Aleluya, Aleluya, Dios es fiel. Aleluya, 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 Dios es fiel. Aleluya, 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 Dios es fiel. Dios es fiel. Quiero decirle chagatando. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Dios es fiel! ¡Aleluya! 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 ¡Dios es fiel! ¡Dios es fiel! ¡Dios es fiel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios es fiel! ¡Dios es fiel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios es fiel! ¡Dios es fiel! ¡Eres fiel! ¡Aleluya! 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 ¡Hallelujah! 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 Puedo vencer Puedo hoy Resco mi adoración Completamente A ti Tú eres siempre fiel Tu vieja gloria Leándote gloria dispuesta Tesoro a ti Puedo obedecer Puedo oír Presco mi amor a Dios Y talmente a ti Puedo obedecer Puedo oír Presco mi adoración Completamente a ti Completamente a ti Completamente a ti Puedo oír Puedo oír Puedo oír Puedo oír Presco mi adoración Completamente a ti Completamente a ti Completamente a ti Puedo oír Puedo oír Puedo oír Puedo oír Puedo oír Puedo oír Toda me voy Fue aquí Estar Estar Aquí estoy Toda me voy Buscando mi fuerza Estar Toda me voy Buscando mi fuerza Estar Aquí estoy Toda mi fuerza Señor Toda me voy Toda me voy Toda me voy Pues aquí estoy Oh, aquí estás Te puedo obedecer Mire suavemente, te puedo oír Por esta letra adoración Fresco mi adoración Completamente a ti Te buscamos Rey Para ser transformados por ti Mi vida es Salvo por tu amor Tu poder se ha derramado Tu poder se ha derramado mi Cristo Dios del universo Grande y poderoso Rey de todo el mundo Redentor y digno Eres Santísimo Gloria a Dios Te buscamos Tu poder se ha derramado mi Cristo Dios del universo Grande y poderoso Rey de todo el mundo Tu poder se ha derramado mi Cristo Eres Santísimo Gloria a Dios Te elevamos Te elevamos Te elevamos Te elevamos Te alabamos, te alabamos, oh Dios Tu poder se ha derramado, tu poder se ha derramado mi Cristo Dios del universo, grande y poderoso Rey de todo el mundo Rey de todo el mundo Eres altísimo, gloria a Dios Te alabamos, te alabamos Te alabamos, te alabamos Te alabamos, oh Dios Levanto tu voz y adoré, aleluya Te alabamos, te alabamos, oh Dios Te alabamos, oh Dios Te alabamos, oh Dios Muchas veces te fallé, me derramaré con todo eterno Tu gloria siempre brillará Toda otra a tu nombre es nada más Señor 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 Te quiero adonar Te alabamos, te alabamos, oh Dios Te alabamos, oh Dios Te alabamos, oh Dios Te alabamos, oh Dios Recibe mi adoración, oh Dios Justicia y verdad Me rodearán Con gloria sobre este lugar Con gloria sobre este lugar Me derramaré Me derramaré Con todo me entregaré Y Dios eterno Tu gloria siempre brillará Toda otra a tu nombre es nada más Y de mí De mi interior De mi interior Te doy el control Recibe mi adoración, oh Dios Justicia y verdad Me rodearán Con gloria sobre este lugar Dios eterno, tu gloria siempre brillará Toda otra a tu nombre que es la dama Me ofreceré solo a ti, adoraré solo a ti Me ofreceré mi adoración Dios eterno, tu gloria siempre Señor de mi interior, te doy el control Recibe mi adoración Dios, justicia y verdad, me rodearás Tu gloria sobre Jesús Dios eterno, tu gloria siempre brillará Toda otra a tu nombre que es la dama Me ofreceré solo a ti, adoraré Toda otra a tu nombre que es la dama Toda otra a tu nombre que es la dama Toda otra a tu nombre que es la dama Toda otra a tu nombre que es la dama Mi adoración Dios, mi adoración Mi adoración, mi adoración, mi adoración Mi Dios Mi Dios Mi amante brilla a mi lado El control está conmigo Te quiero ofrecer mi adoración Mi vida pongo en tus manos Y tu gracia se ha delamado En tu presencia Y a mi ave Bendito Rey Te adoraré Bendito Rey Te adoraré Jehová Quiero Bendito Rey Bendito Rey Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Bendito Rey Bendito Rey Te adoraré Bendito Rey Te adoraré Bendito Rey Te adoraré Bendito Rey Te adoraré Yo te adoraré con tiamerebeda Gracias, si senti password Yo te adoraré Hola, hol a ti, perdón Y yo te ASSARRÁ Claro, lo adoraré Con mi marriage estaré Con tiamerebedo Estaré contigo, te adoraré, confiaré Estaré contigo, te adoraré Te adoraré, confiaré Te adoraré, confiaré Por mi Dios, te adoraré Por mi Rey, te exaltaré Por mi Rey, te exaltaré Por mi Dios, te adoraré Por mi Rey, te exaltaré Aleluya Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Levanta tus manos De aquella ilusión te ministres Adórale Que tu voz salga hasta la avanza Por mi Rey, te exaltaré Por mi Dios, te adoraré Por mi Rey, te exaltaré Por mi Dios, te adoraré Por mi Rey, te exaltaré Por mi Dios, te adoraré Por mi Rey Por mi Rey, te exaltaré Por mi Rey, te exaltaré Por mi Dios, te adoraré Por mi Rey, te exaltaré 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 Oírme y te cantaré Oírme y te cantaré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré El primero El postrero Y el que ha de venir Es tu gracia Mi alimento Tu misericordia Mi sustento Vengo Hace Ti Adorándote Señor Moriste En la cruz Por mis pecados Dino No hay otro Como Tú Solo Tú Jesús Moriste en la cruz Moriste en la cruz Por mi Solo Por mi Por mi Eres santo Volamos Señor Y adoramos A Ti Eres mi Dios Al fin Tijo Eres mi Anhelo Eres lo que más quiero A mi Jesús Amiguita a mi Amiguita Moriste por amor Y por dar el dolor Señor, bendito Señor, no hay otro como Tú, solo Tú, solo Tú, eres Jesús, el único que me da. Solo Tú, no hay otro como Tú, solo Tú, eres Jesús, moriste en la cruz por mí, solo por mí. Solo por mí y yo. No hay otro como Tú, solo por mí, solo por mí. Quiero adorarte y a través de tu amor. Señor, quiero bendecirte. Señor, lo que has hecho por mí, Señor. Señor, quiero adorarte, Señor. Señor, lo que has hecho por mí en la cruz. Viviste en tu vida por mí. Quiero adorarte, Señor. Señor, con mi corazón ante Ti, recibe mi ofrenda, mi canción. Señor, es sólo para Ti. Sólo para Ti. Sólo para Ti. Señor, lo que has hecho por mí en la cruz. Señor, lo que has hecho por mí en la cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por tu amor. Y por darme tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús. Gracias por ver el video. Jesús. 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 En tu altar No hay forma de entenderlo Pero si puedo, si puedo hacer su voluntad En tus manos hay consuelo Tengo un cielo y una eternidad He aprendido a ser sincero Tú conoces lo que tengo y lo que me falta Todo sabes y por eso te amo más Tú me cuidas cada día porque me amas Tú me cuidas cada día porque me amas Santo ¡Santo! 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 Tú me cuidas, cada día por que no 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 Tú me cuidas, tú me cuidas, cada día por que no 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 Tú renas en mi ser Tú renas en mi ser Tú renas Tú renas en mi ser Tú renas, tú renas Tú renas, tú renas en mi ser 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 Un plan perfecto Hermosa redención Que mi vida levantó Tu principio En mi Señor Enseñó El verdadero amor La experiencia me enseña Que todo Tú eres bondad Tu fuerza me ha de levantar Mis manos alzar Mis manos alzaré Y brillaré En ti En ti Tu presencia es verdad Esperanza puedo encontrar En todo En todo Es Dios mi amor Tú no me dejas Si me cuidas Si me cuidas Y a mi vida Levantas Tu principio Tu principio En mi Señor Enseñó El verdadero amor El verdadero amor El verdadero amor El verdadero amor Por siempre en mi vida Mi presencia es verdad Es tu presencia es verdad Esperanza puedo encontrar En ti En tu presencia es verdad Mi fuerza es tú, me amas, por favor, me alientas con pasión. Donde eres mi amor, tu fuerza me ha de levantar mis manos a lanzar y brillar en ti. Tu presencia es verdad, esperanza puedo encontrar y todo esto es verdad. Donde eres mi amor, tu fuerza me ha de levantar mis manos a lanzar. Música Toda la angustia puede tu luz brillar en mi oscuridad. Tu luz brillará, no se apagará porque mi Dios es grande. Mi vida reinas y no habrá más nada que me aparte de tu poder. Grande Señor, oh Jesús, que tu fuego, que tu fuego queme lo malo de mi existir. Que transformes, que transformes tus pensamientos para ti. Y en tu amor, en tu amor habitar, siempre adorar. Tu eres mi amor, tu luz brillará, tu luz brillará, no se apagará. Porque mi Dios es grande, porque mi Dios es grande. Mi vida reinas y no habrá más nada que me aparte de tu poder. Mi vida reinas y no habrá más nada que me aparte de tu poder. Mi vida reinas y no habrá más nada que me aparte de tu poder. No habrá nadie que me quite tu libertad. No habrá nadie que me quite tu libertad. No habrá nadie que ocupe tu lugar. Mi vida reinas y no habrá más nada que me quite tu poder. Mi vida reinas y no habrá más nada que me quite tu libertad. No habrá más nada que me quite tu bathroom. Mi vida reinas y no habrá más nada que me quite tu amor. ¿No habrá más nada que me quite tu allocated? Reinas y no habrá más nada que me aparte de tu corazón. Mi luz brillará y no se apagará porque mi voz, mi dios es grande. Mi luz ya reinarás y no habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. Grande mi vida, mi vida reinás y no habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. No habrá más nada que me aparte de tu corazón. Deseo un beso de tu amor. Anhelo tus manos de perdón. Tu gracia santa en mi vida derramar el poder de tu amor. Y no te puedo olvidar. Eres mi vida y sin ti no puedo cantar. He aprendido a sentir de tu corazón. Mi vida te anhela Dios. Tú eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno. Altísimo Señor. Gracias yo te ofrezco. Por tu perdón. Yo te exaltaré. Quiero que tu luz me rodee. Que tu amor en mí no se quite más. Quiero más de tu poder. Y no te puedo olvidar. Eres mi vida y sin ti no puedo cantar. Eres mi vida y sin ti no puedo cantar. He aprendido a sentir de tu calor. Mi vida te anhela Dios. Tú eres. Tú eres Dios eterno. Altísimo Señor. Gracias yo te ofrezco. Gracias yo te ofrezco. Altísimo Padre. Yo te exaltaré. Quiero que tu luz me rodee. Que tu amor en mí no se quite más. Quiero más de tu poder. No olvides que mi suerte aplasta. No sé ni piensa. No sé ni piensa. No sé ni piensa. Tú eres lo simple Altísimo Padre Gracias yo te ofrezco Por tu perdón Oh Dios Tú eres Dios eterno Altísimo Señor Gracias yo te ofrezco Altísimo Padre Yo te exaltaré Que tu luz me rodea Que tu amor en mí no sé qué más Quiero ganar de tu poder Quiero ganar de tu poder Quiero ganar de tu poder Cristo Ven a ti Eres mi amigo Seguiré tu llamado Oh Dios Cristo Ven aquí Quiero ganar de tu poder Que tu eres Aquilips Espíritas Más P Themen Vename Eres a los Oh Dios Mira My Perdón Od Tú eres siempre santo Y sin igual, único Se refleja en todos En la tierra se conocerá Solo Jesús es mi Dios Pues se reveló en mi ser No sé quién es en físico Pero no importa su amor, lo siento Dios eres mi Dios Eterno Señor Dios eres mi Dios Todos te adorarán La creación se entrega sin no ser más El Eterno se refleja en su corazón Y bueno es adorarle de corazón No sé quién es en físico Pero no importa Su amor lo siembra El alma triste en la boca Y se hace leer a los que le buscan Aprende en dos de todas las cosas Dios eres mi Dios Eterno Señor Dios eres mi Dios Dios Todos te adorarán No importa su amor, lo siento Dios eres mi Dios Eterno Señor Dios Dios Eterno Señor Eterno Señor Lleva tus manos, adora al santo porque él está en este lugar Derrama tu corazón delante de tu presencia Entregate sin reservas Refleje en tu corazón la alabanza Adora al Señor Que se escuche esa alabanza Levanta tus manos Adora al Señor Levanta tus manos, adora al Señor Levanta tus manos, adora al Señor Levanta tus manos, adora al Señor Dios eres mi Dios, eterno Señor Dios eres mi Dios, todo se adorarán Dios te bendiga 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 Es más que en la mañana un sol de esperanza Y los que vean te crean y confiesen que eres el Dios Tú eres el Dios eterno Me asombra tu grandeza como te fijas de mí Que de lo bajo el besaje Vamos a cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No quieras me confiar El Dios me iluminó Te simpones y toda la misión Cambiaste toda mi vida Yo te agradeceré Porque el mismo no soy Cambiaré Cambiaste toda mi vida Yo te agradeceré Porque el mismo no seré Cambiaste toda mi vida Yo te agradeceré Y son nuevos Cada alma sentirá Que el amor de Dios Sagrará de Cristo A todo aquel que busca el Señor Renacerá Con su sangre Jesucristo Jesucristo Andaré Y renaceré Si Renacerá toda alma que aquí se acerque a buscar el Señor Renacerá fuerte, perdón, mi Dios, que el pecado infinito en su piel Mi vida alcanzada es enterrada por su cuerpo, por su piel Si la chingación te encontrará donde ya surgió Mi vida avanzada es enterrada por su cuerpo, por su cuerpo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video